Hola cuñadita No puede ser ¿Estás ocupada? Sí Entonces regreso más tarde No, mejor no regreses Ay, qué bromista que eres Por eso me caes súper bien No estoy haciendo bromas, Cayetana Bueno Entonces me voy Supongo que debes estar súper ocupada Preparando la fiesta de cumpleaños de mi hermano ¿Por qué pones esa cara? ¿No me digas que te olvidaste el cumpleaños de Gianfranco? No, no, sé perfectamente que es el sábado ¿El viernes? El viernes No te preocupes Yo no le voy a decir nada Además es normal Yo por ejemplo pensaba que el cumpleaños de Nicolás Era el 11 de febrero 10 de febrero Sí, 10 de febrero Lo sé porque mi primo cumpleaños El mismo día de cumpleaños ¿Y qué le tienes preparado? Nada ¿Nada? ¿Ni siquiera le has comprado un regalo? No, ni siquiera un regalo Ay, Grace No Esto tenemos que solucionarlo ahora mismo Vamos al centro comercial ¿Tú y yo? Claro No falta nada para el viernes Así que necesitas toda la ayuda Yo conozco lo gusto de mi hermano Vamos Ay, ya puedes, Grace Confía en mí Está bien Voy a decirle a mi mamá Ay, qué lujadiza Que es mi cuñadita Mamá 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 Ay, ¿sigues llorando? Ay, hijita Voy a estar así todo el día Mami, tienes que reponerte ¿Qué? ¿Qué querías, Grace? Necesito plata ¿Para qué? El viernes es el cumpleaños de Ian Franco Y no le compraba regalo Ay, hija Y recién te acuerdas ¿Qué me fue, mamá? Bueno ¿Cuarenta te alcanzarás? Sí Gracias, mamá He visto que en el mercado venden unas camisas bien bonitas No, voy a ir al centro comercial Bueno, entonces dile a tu hermano que te acompaña No quiero que vayas sola No, no te preocupes Me va a acompañar Cayetana ¿Qué? ¿Dijo que Cayetana la ha ido a acompañar? Buenas tardes, señorita Grace Hola, Claudia Claudia, vamos al centro comercial Ah ¡Suéltame a mi amiga! ¡Serenazgo! ¡Serenazgo! Ay, Margarita, ¿qué te pasa? Te están raptando, Grace No, estoy yendo de compras con Cayetana ¿Qué le han hecho a mi amiga? Seguro le han drogado, ¿no? ¡Serenazgo! A ver ¿Qué? ¡No! ¡No! Estoy yendo a comprar el regalo de cumpleaños de Gianfranco ¿Cuándo es su cumpleaños? El viernes ¿Y no me has avisado? Lo siento, sigue apurada Te llamo más tarde, ¿ya? Ah, no, no, no Yo voy contigo No te voy a dejar a sola con esa loca A mí no me digas loca Me referí a Cayetana Está bien A la señorita Cayetana tampoco Vamos, ¿eh? Adelante Andréxica Loca Ya, mete Palo de escoba ¡Clau! ¡Clau! ¡Clau, regaz! ¡Ay! ¿Se puede saber desde cuándo eres amiga de esta? Ay, Margarita, ahora no ¿No te acuerdas todo lo que te hizo? Si no fuera porque Cayetana no me hubiera acordado del cumpleaños de Gianfranco ¿Te olvidé ese cumpleaños de enamorado? Ay, Margarita, es normal A cualquiera le pasa No estoy hablando contigo, gracias Margarita, por favor Ay, ya está bien Me callo para que puedas hablar con tu nueva mejor amiga Grace, cuéntame por favor ¿Qué le vas a comprar a Gianfranco? Todavía no sé Ay, ¿no sabes? Porque yo el otro día que estaba con él en el centro comercial Vi que le gustó una casaca preciosa ¿Y cuánto estaba? Como 300 soles Pero no te preocupes Si no te alcanza, yo te presto Total, somos casi de la misma familia Me encanta ir de shopping con mi nueva cuñadita ¿Cómo me pude olvidar de su cumpleaños? Ay, sí, son chiros y compras Pues, Claudia, por favor Ay, me encanta, vamos a cantar todo Quiero que conozcas una tienda que me encanta Siempre voy Venden ropa lindísima ¿Y es muy cara? Yo te dije que no te preocupes por eso, cuñadita Yo me encargo Vamos Chicas, chicas Mayday, Mayday ¡Emergencia! ¡Emergencia!